La verdad que la lluvia se ha dado últimamente con mucha fuerza y yo espero que siga la lluvia porque hay muchas cosas que se deben hacer para presentarse a la persona que ve este programa en el programa de televisión que tenemos y también en Facebook. Al mismo tiempo hacerle llamado a la persona que tiene que ver con esta forma para que limpien este espacio que se puede ver desde aquí. Nosotros siempre hemos tenido un espacio para presentar y decirle las cosas que se pueden resolver de un lado o de otro. Lo que significa que se puede ver la hierba que está aquí, hay que tomar la iniciativa de ver cómo se puede resolver esta problemática y ustedes también, aquí poquito a poquito se ha estado poniendo esto lleno de lilas y cosas así por el estilo. Ni decir, como ven ustedes, no hay que decir más nada, hacer el trabajo como usted lo está viendo. Todo este espacio que usted está viendo aquí con la gente, lanzan todo este tipo de partes que hacen daños prácticamente. Eso nunca se quita de ahí. Eso es que debían tomar una iniciativa, resolver con este espacio que se está haciendo aquí en este canal Cañeo. Y eso es parte de lo que se debe hacer para que la gente se dé cuenta de la forma que se hace y que deben de ir poquito a poquito resolviendo la problemática aquí en este pueblo de Esperanza. Se puede ver, no es que está tan sucia o tan con problemas. Lo que se debe hacer es lo siguiente, decirle a las personas que tienen que ver con esto, el INDRI y diferentes personalidades que han estado haciendo un trabajo como el pueblo requiere. Mire cómo se puede ver, mire cómo está esto aquí. Y verdad que ha estado lloviendo últimamente y cada vez que llueve se hacen cosas que se pueden dañar y cosas así por el estilo. Este programa de televisión es para servir a la gente como el pueblo lo requiere y como el pueblo quiere que nosotros podamos hacer un trabajo como debe ser. Por eso es que cada día en este programa de televisión tenemos un espacio para llevar a ustedes lo que les gusta. Los plásticos que lanzan por diferentes calles, por todos lados, por ahí, se van quedando parados aquí en este lado. Y mire cómo se puede ver. Esto es un daño. Se está viendo totalmente claro como el pueblo está viendo. Y cómo debe ser que no hacer esa parte así deben tener un espacio para eso. Muy bien. Ya pueden ver más o menos como el agua se está prácticamente pasando. Pero pudiera más o menos ser con mucho, con otra forma. Porque realmente el canal Cañeo es lo que ayuda bastante. Esto tuvo por muchos años parado. Pero qué bueno que se pudo resolver esa problemática. Así se hace, así se debe hacer. El Geman con el pueblo les sirve con un espacio de televisión para servir a ustedes y a través de todas las formas que tenemos para cada uno de ustedes en Facebook por igual. Así es que seguimos con muchas cosas bonitas que les gusta a la gente. Gracias. Gracias.